San Sebastián Teco Maxlahuaca, rostro definido en la región mixteca, caminar pausado, pero firme de tu gente, que se mueve al candencioso ritmo de tus chilenas, al estruendo de los chicotes, hacen acto de presencia la danza de los rubios. Esta danza es una danza viva que se celebra en las festividades del pueblo. La danza fue introducida en América Latina por los españoles en época de la colonia y simula una lucha entre el bien y el mal. México y el mundo, San Sebastián Teco Maxlahuaca se encuentra presente en esta regaleza 2007 para deleitarlos con la danza de los rubios. San Sebastián Teco Maxlahuaca San Sebastián Teco Maxlahuaca se encuentra presente en esta regaleza 2007 para el bien y el mal. San Sebastián Teco Maxlahuaca se encuentra presente en esta regaleza 2007 para el bien y el mal. San Sebastián Teco Maxlahuaca se encuentra presente en esta regaleza 2007 para el bien y el mal. San Sebastián Teco Maxlahuaca se encuentra presente en esta regaleza 2007 para el bien y el mal. San Sebastián Teco Maxlahuaca se encuentra presente en esta regaleza 2007 para el bien y el mal. San Sebastián Teco Maxlahuaca se encuentra presente en esta regaleza 2007 para el bien y el mal. San Sebastián Teco Maxlahuaca se encuentra presente en esta regaleza 2007 para el bien y el mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!